Buenos días, buenos días, hola, ¿cómo estáis? Estamos en Venecia. He decidido estos días haceros el contenido sobre Venecia y voy a hacer como un par de días. También de las cosas que me llevo para de viaje y voy a aprovechar aquí para grabar un par de vídeos. Así que, bien. Mirad, nuestra habitación es la 400. Os voy a enseñar que, bueno, ya conocéis el anterior, este es nuevo, o sea, llevo teniendo estos relojes bastante tiempo. Y es de Michael Kors y mirad, o sea, tiene agenda, lo puedes sincronizar con el teléfono, que es lo mejor del mundo y te salen los mensajes y llamadas. Ajustes pantalla, puedes cambiar la esfera del reloj, por favor, es que me encanta. Y hay muchísimas, real que muchísimas, hasta puedes poner una foto tuya. Y aparte de eso, también puedes personalizar los otros lados, estos pendientitos que los llevé, si no me equivoco, ayer y antes de ayer y la semana pasada unos días. Y es que no pueden ser más bonitos, son de la nueva colección de Michael Kors y mirad qué detalles, es que son preciosos. Hola chicos, me acabo de despertar porque, bueno, ayer dormí una hora y estoy, estaba muerta. Y os tengo que enseñar, estoy como con retardo. Nunca había tenido una paleta de Huda Beauty y era como una cuenta pendiente. Y mirad, es que en España está agotada. Bueno, solo queda online, pero me apetecía comprarla en físico. Y aquí está. Por favor, eh. Es que... ¿Cómo es esto? Estas no me gustan, pero el resto sí. Es que todo mi sistema hormonal se manifiesta en mi piel y mi sistema nervioso también. Entonces, tengo que cuidarlo como el triple que cualquier otra persona y tener mucho cuidado con los productos. Y que sean unos productos muy específicos y cuidar mucho lo que... Realmente ya me medio ganaron cuando me enseñaron este producto de aquí, porque ya sabéis que llevo como 10 años utilizando uno de estos de otra marca, que son líquidos y se convierten en espuma. O sea, soy adicta a estos productos. Después, lo que utilizo todos los días es esta crema de aquí. ¿Por qué? Porque es súper ligera y es como efecto frío. No lo pone, pero es efecto frío. No sé por qué. Lo que tengo que tener más cuidado ahora que estoy tomando antibiótico para lo de los ojos es con la de ojo. Para que veáis, 92% de productos naturales, vegano, cruelty free. Y después no tiene parabenos, siliconas, aluminio, aceite de palma, sulfatos, colores artificiales, aceites minerales, fragancias. Cierto, antes de que se me olvide, podéis comprar el kit completo con el estuchito incluido que me lo he traído a Venecia. Es que, mirad, es tan mono. ¿No? Healthy inside, pretty outside. Es una moned. Swipe up. Los Huda Beauty se venden en Sephora. Para los que me preguntéis cuánto cuesta y demás. O sea, lo tenéis en la web de Sephora. Y el resto de cosas también. ¿Y ya? Estamos en el piso de arriba del todo. Que vamos cayendo un poquito a poquito encima de los demás. Encima de nosotros no cae nadie. Somos los palomos. Por favor, escuchad. Cómo cruje el friquen techo del hotel. Wow. Ahora entendemos por qué Venecia está vacía en invierno. O sea, aquí solo hay gente asiática. ¡Qué frío! O sea... Estás tan cerca y tan lejos. No estás en negro. Y estás con 590. O sea, es que... Pero pues es más bonito. Es la cosa más bonita del mundo. ¿A que sí? Bueno, tú. Obviamente, cosas de persona básica y normal. Lo primero, que son las llaves. Que son las llaves de casa. Del buzón. Y la llave del apartado de correos. Que jamás me sirvió. Porque me engañaron en correos. Pues ya ahora pechujo. La cartera. Que es de furla. Y llevo. Pues lo que todo el mundo, ¿no? El transporte público. La uniseguridad social. Dos tarjetas de crédito. Y el DDI. ¡Ah! Y... Mirad, chicas. Las que utilicéis la píldora. Llevo aquí las... Llevo cargador normal. O sea, no puedo llevar cargadores portátiles. No sé por qué. Siempre me olvido. Tengo como 15 en casa. Pero nunca los uso. No les veo... No sé. No sé qué me pasa con ellos. Una relación amor-odio. Y los AirPods. Que todo el mundo dice que es una maravilla. Pero bueno, sin más. Todos mis bolsos de siempre. Hay gomas de pelo. Porque no sé comer con el pelo suelto. Chicles. Me paso el día entero con chicles. Probablemente por eso me vaya a quedar sin mandíbula en dos días. Y un labial nude. Que este es precioso. Normalmente cuando voy sin maquillar por la calle. Siempre llevo algún hidratante. Este es muy grande. Pero porque ya... Como nos veníamos de viaje. He traído el grande. Pero normalmente llevo este en miniatura. Y lo utilizo tanto para la cara. Como para el pelo. O sea, es lo mejor de este mundo. Veamos por partes. Mi gran vicio. La sacarina. O sea, sé que es muy mala. Pero bueno, me alimento de esto. Así que... Lo siento. Veamos por partes. Mi gran vicio. La sacarina. O sea, sé que es muy mala. Pero bueno, me alimento. Aquí es lo que estoy utilizando para el eczema de los ojos. Así que no viene mucho a cuento. Y esto es algo que siempre la cago, ¿vale? Siempre me pienso que es vaselina. Nunca es vaselina. Y siempre digo, lo tengo que quitar y cambiarlo por la vaselina. Pero nunca lo hago. Gotas de rescate que realmente llevo muchísimo tiempo sin usarlas. Y siempre me olvido de que las tengo. Pero bueno. Como dato. Si queréis saber lo que es, búsquenlo. Porque es bastante interesante. Gotas de rescate que realmente llevo muchísimo tiempo sin usar. Desinfectante de manos así chiquitino. Que además a Alberto a mí le gusta. Entonces ya lo utilizamos los dos. Es de Bazan Body Works. Esto se vende en Estados Unidos. Así que... Bueno. Esta piedra que me la dio a mí hace muchos años. Y siempre la llevo encima. Por último, este pastillero que no os preocupéis. O sea, no es medicación. Es todo natural. Que llevo cola de caballo, ortosifón y ginkgo biloba. Retención de líquidos. Y para controlar la ansiedad cuando me daba, vamos. Chicos, quiero haceros contenidos. Bueno, esto está ya a Seward. Que llevo muchas horas con esto. Pero es el mejor labial del universo que ahora os enseño cuál es. Es decisión que os gusta lo que acabáis de subir. Y lo acabáis de subir. Entonces, me ha ocurrido haceros contenidos. Pero más tipo lo que sería un tag de YouTube. Pero que no quiero hacer el tag de YouTube, obviamente. En plan, pues eso, favoritos. Me ha ocurrido hacer hoy cinco cosas que no soporto de los influencers. Y que yo también he hecho, ¿vale? O sea, en plan, muy hater. Muy grinch. Chicos, el labial es este. Que es el que os he enseñado antes. Que llevaba en el bolso nude, pero en rojo. Y es el tono 96. Y tengo un arrajote ahí, pero vamos, buena. Pues últimamente me preguntáis muchísimo. Pero es una barbaridad. Por la forma de mis uñas. Realmente no es ninguna de las que están como estipuladas. ¿Sabéis? No es ni bailarina, ni redonda, ni cuadrada, ni nada. O sea, me la he ido haciendo yo y es la que pido siempre. Que es como por los lados recta y la punta redondeada. O sea, soy muy maniática para esto, ¿vale? Y no sé por qué no me gusta de ninguna forma más que esta, que me la he inventado yo y no tiene nombre. Así que esto os explico. Es bastante difícil, ¿eh? Que lo consigan. Yo me las hice con Jimena. Y la verdad es que son maravillosas. O sea, es muy difícil. Estoy de verdad, estoy malita por cierto. Por eso estoy como muy espesa. Os decía, son muy difíciles de conseguir y me hace ilusión que tantas me hayáis escrito en plan, por favor, enséñalas y explica un poco cuál es la forma porque no entiendo cuál es. Y eso. No sé, me parece guay que os fijéis en esas cosas. Os quiero y toda la chao. Venga, yeh. Acabo de pensar que estoy dejando su profesionalidad por los suelos y os pensáis que me las ha pintado así de mal. O sea, no, esto me lo he pintado yo, ¿vale? Porque soy un desastre, me he quitado el esmalte permanente porque me lo quito con los dientes y entonces me las tengo que pintar por encima con un esmalte normal.